bienvenidos a un vídeo más de tu arte 3d si sos amante de la resina epoxi esta capacitación te va a servir de mucho porque vamos a realizar un efecto novedoso que si bien se ve muchas veces en muchos trabajos nadie sabe el concepto de cómo realizarlo o tiene sus tips sus secretos de cómo realizarlo vamos a realizar la técnica de vaciado exótico guau la palabra ya vende ni que hablar entonces la parte de vaciado exótico va a referirse a lo que son combinaciones de muchos colores bien vamos a hacer una mesada con muchos colores bien colores abstractos si pueden ser el color que ustedes quieran eso lo va a poder lograr cada uno cuando vaya a realizar su propio proyecto no tiene por qué hacer los colores que nosotros vamos a trabajar acá sino que la idea es también que ustedes sean creativos con su proyecto bien en este curso gratis que vamos a mostrar vamos a trabajar con una resina apóxica que es con un compuesto al 2x1 que es la que venimos trabajando normalmente en el mercado uruguayo nosotros estamos en uruguay en el mercado uruguayo en la que normalmente trabajamos en tu arte 3d es la resina el 2x1 bien primero que nada les voy a dar la bienvenida a todas esas personas nuevas que nos siguen en la página en las redes sociales tanto en el canal de youtube de tu arte 3d como en el tick tock como en la página de facebook y en la página de instagram también bien sé que hay muchas personas que se suman que son de diferentes plataformas que usan diferentes plataformas por eso intentamos realizar la información a todas esas plataformas para que todos tuvieran la posibilidad de participar yo sé que muchos no utilizan facebook o no utilizan instagram entonces fuimos compartiendo mensaje a mensaje también todo a pulmón para que puedan participar de la clase gratis de hoy bien vamos a hablar de eso vamos a mostrarle cómo se realiza vamos a calcular les voy a mostrar cómo es el cálculo que hay muchos tienen dudas sobre el cálculo voy a mostrar cómo es el cálculo de la resina apóxica para trabajar en estos sistemas y ni que hablar de que bueno la técnica y lo que tienen que realizar para este hacer su propio proyecto en este caso va a ser una mesada bien dependerá siempre como les digo de la superficie a trabajar de los selladores que tengan que utilizar si lo van a hacer en pisos y lo van a hacer en mesadas y lo van a hacer en una tabla si lo van a hacer en diferentes tipos de proyectos tengan en cuenta que la resina epóxica es un producto muy versátil el cual ustedes pueden realizar maravillas increíbles y lo que nunca creyeron que podían lograr lo pueden lograr con la resina apóxica bien desde madera con resina desde bueno como ustedes ven acá atrás mío van a ver tablas con resina cenicero lámpara lo que ustedes imaginen pueden lograrlo con la resina apóxica basta tener un poco de creatividad pero ni que hablar de saber cómo manejarla bien no es decir bueno yo fui y compré un kit de resina yo lo bato y le agrego colores y ahí me sale no pero tienen que tener conceptos de cómo se trabaja tienen que saber en qué superficie qué temperatura qué tipo de productos cuáles pueden agregar cuáles no es importante para eso para que el proyecto de ustedes este pueda quedar bien y no tener dificultades tanto para ustedes como para su cliente nosotros trabajamos una resina que es al 2x1 bien hay muchos que la conocen tenemos muchos alumnos que están mirando y los que no sean alumnos sepan de que la resina apóxica se trabaja en tu arte 3d hasta el momento es al 2x1 bien tengan en cuenta que el cálculo de la resina apóxica siempre va a depender del rendimiento esto es una resina de hipóxica de alta viscosidad la cual les va a rendir por metro cuadrado con un kilo de mezcla le va a rendir un metro cuadrado por un milímetro de espesor se entiende para que tengan en cuenta un kilo de esta mezcla a ustedes le va a rendir un metro cuadrado por un milímetro de espesor para un milímetro de espesor no va a ser resistente si la resina apóxica con ese milímetro de espesor va a ser muy resistente es más hasta con menos es resistente pero el gran problema que tenemos nosotros es cuando la resina apóxica tiene alta viscosidad es que necesita ese milímetro para poder nivelar ya ella es auto nivelante pero si no tiene ese milímetro la resina apóxica no va a nivelar le van a quedar espacios sin este sin resina entienden le van a quedar los famosos ojos de pescado demás por el hecho de que no niveló la resina apóxica entonces cuando trabajamos con una resina apóxica depende de la parte del mundo donde estén o la marca la resina apóxica vamos a nombrar una marca mundial por ejemplo una marca ppg o rosolum es una resina de baja viscosidad y eso significa que va a ser más líquida la resina y por por ende van a poder trabajarlo en espesores más pequeños van a poder trabajar hasta en 500 micras o sea medio milímetro de espesor y así le va a rendir un poco más la resina no le va a rendir ya un metro cuadrado le va a rendir un poco más por eso es una resina de bajo espesor bien esa es un poco la duda porque hay muchos que me dicen no pero a mí me dijeron que me rinde dos metros cuadrados con un kilo hago dos metros cuadrados y a mí me dijeron que con un kilo hago medio no va a depender siempre la marca de la resina y de la viscosidad de esa resina bien esto como es una resina de alta viscosidad a ustedes les va a generar ese milímetro de espesor para que nivele si ustedes trabajan una resina de baja viscosidad que sea más líquida a la resina apóxica va a nivelar mejor entonces pueden trabajar en superficie más fina bien eso siempre hablando de revestimientos como vamos a hacer acá una mesada o en el caso de un piso no acuerdo ni que hablar que la nivelación de la superficie que ustedes vayan a trabajar es muy importante no ustedes no pueden trabajar con una superficie que tenga mucho desnivel si ustedes van a realizar un piso van a hacer una restauración de una mesada y trabajan una mesada con mucho desnivel por ejemplo hay mesadas o mesones como lo conoce en otros países encimeras también que se conocen que la realizan con cerámicas o cerámicos bien entonces a veces colocan la cerámica cuando colocaron las cerámicas les quedaron desniveles entonces usted no pueden nivelar ese mesón o esa mesada con resina apóxica ahí habrá que pulir tratar de quitarle ese desnivel o en otro caso como en pasan los pisos poder colocarle un auto nivelante bien mortero auto nivelante pero tengan en cuenta eso que ustedes no pueden nivelar solamente con resina porque si no les va a salir muy caro bien otra cosa tengan en cuenta también todos los materiales que ustedes necesitan para trabajar con la resina apóxica desde los tarros los vasos los batidores los mezcladores todo lo que ustedes necesitan para batir las espátulas los guantes tengan en cuenta todo eso con a trabajar que es necesario por más que muchas cosas sean descartables como les puede pasar con los guantes le puede pasar con los vasos que vayan a hacer las mezclas es necesario tenerlas y la superficie donde ustedes vayan a trabajar tiene que estar limpia ni que hablar esto tengan en cuenta que usted van a trabajar con un producto que es 100% brillo y todas las partículas que puedan tener en el vaso en el tarro en los palitos en el guante se pueden quedar pegados en la resina y después se van a notar y créanme que se notan porque es tanto el alto brillo que trae la resina apóxica que cualquier desperfecto se nota bien bueno vamos a lo que es la resina resina al 2 por 1 dos partes de resina y una catalizador cada 100 gramos de resina son 50 gramos de catalizador no hay vuelta esa es la cuenta exacta estamos acuerdo estas esta resina como yo les decía se trabaja así es 100% sólido y eso como siempre les aclaro cuando hablamos de 100% sólido significa que el sol y ustedes coloquen la resina que ustedes coloquen en la superficie va a ser la que quede en la superficie no se va a evaporar bien tengan en cuenta eso no hay un tema de evaporación nada por el estilo por el hecho de que es 100% sólido no trae solventes entonces no se va a evaporar no es como la pintura o una pintura apóxica que les puede venir al 80 por ciento al 70 por ciento y eso significa que el resto los 20 o los 30 que restan se van a evaporar porque son parte del solvente bien de estos 100% sólidos entonces el kilo de producto que ustedes vayan a colocar ahí en el piso o en la mesada es el que va a quedar bien es autonivelante es una de las propiedades que tiene bueno como les decía es autonivelante este alto brillo es de fácil limpieza la resina apóxica se limpia solamente con agua y jabón neutro se le puede aplicar una cera arriba así se le puede aplicar como la cera que se usa para el micro cemento se le puede aplicar una capa de cera para que se utiliza para la terminación de micro cemento remuflor creo que se llama la marca recuflor esa de la que nosotros utilizamos y se puede se puede utilizar no es necesario pero digo hay muchos que me preguntan pero yo le puedo si le pueden colocar se le puede colocar un barniz por británico si el barniz por británico nosotros lo aconsejamos más que nada para utilizar al exterior tengan en cuenta que la resina apóxica no trae protección uve si entonces no se puede utilizar para el exterior y dejar la resina en el exterior porque los rayos uve la van a la van a dañar no la van a amarillentar que es la propiedad que ese riesgo que corren con la resina apóxica que se amarillenta entonces hay que cubrirla con un pu para que no sea amarillente si van a encontrar resina apóxica en el mundo con protección uve pero lo único que les va a facilitar la resina apóxica con protección uve es el retardamiento de la amarilla amarillentamiento salir a hablar para retardar el proceso de amarillentamiento pero va a quedar amarillo igual entonces es mejor que utilicen un pu más práctico más rápido más fácil para cubrirla y que no no pase ese proceso bien entonces ahora vamos a bajar un poco acá y le vamos a hacer la parte de cálculo que es la parte más este complicada para ustedes una cintita traemos otra que creo no una cinta de medir bien esta es la resina apóxica y este es el catalizador bien aquí tenemos el vasito estos son los colores que vamos a utilizar que ahora igual se los voy a mostrar pero estos son los pigmentos que vamos a utilizar bien bien acá tenemos un silbio y grey acá tenemos un brown bien acá tenemos blanco en pasta y negro en pasta bien en principio van a ser los colores que vamos a utilizar para realizar este proyecto si ustedes notan acá hay un detallecito que esto le faltaba un pedacito lo que hicimos nosotros poner una masilla reparamos la mesada con una masilla esto viene con su catalizador es el endurecedor de esta masilla se le aplica cuando está seco se elija y queda pronto para aplicar la resina bien esto es una mesada mdf la cual este está fresada lo pueden fresar o lo pueden hacer con una lija también poder redondear todas las partes para el volcado del producto ustedes no pueden dejar las partes rectas sin lijar sin redondear sin hacer el bombé por el hecho de que la resina apóxica va a llegar hasta el borde más allá de que vaya a chorrear se va a ver todo el vértice de ese mdf bien lo mismo le va a pasar una restauración es importante que usted en la restauración también le redondear un poquito con la lija para que eso vuelque y le pueda hacer bien el contorno de los costados de la mesada bien eso en principio para que ustedes tengan en cuenta cuando van a hacer una realización del producto de la resina apóxica que esté en la mesada bien vamos con la parte de medición acá tenemos la cinta métrica que acá podemos perder dejar todo tengan en cuenta esto yo lo que voy a hacer acá y siempre se lo explico a mis alumnos es esto nosotros cuando hacemos el cálculo en la mesada y por lo general siempre me dicen lo mismo me mandan el cálculo el cliente me manda la mesada me manda la medida de la mesada me dice mirá mi mesada mide 2 metros por 50 centímetros pero tiene lleva una bacha si todas las mesadas van a llevar una bacha ahora más allá de que le lleve la bacha cuando la bacha por ejemplo va por arriba como en este caso esto sería una mesada para armar con una bacha por encima una bacha le llamamos nosotros a la pileta tengan en cuenta esto que ustedes si va a llevar el agujero como lleva esta esta mesa de acá pero usted tiene que hacer los bordes entonces usted cuando van a hacerlas a calcular la superficie tienen dos opciones o ustedes miden desde el todo largo sumando los bordes que van a rellenar con porque esto lo tienen que hacer el frente y los costados lo tienen que hacer de la con resina entonces ustedes pueden sumar todo el largo si sumando los bordes eso sea por ejemplo si esto tuviese esto tiene 120 de largo bien si yo le sumo este costado de acá bien que son dos centímetros y le sumo este costado de acá que son dos centímetros más yo ya tendría y 1 24 bien le puedo hacer por 51 más los dos de acá 53 malos de acá 55 yo puedo hacer eso y descontar la pileta bien ahora nosotros lo que hacemos en realidad es sumar el largo nosotros hacemos sumamos el largo por el ancho bien no sumamos los bordes de acá ni los de acá y los de acá porque porque con lo que sobraría del medio de donde está la pileta nosotros cubriríamos los bordes estamos de acuerdo entonces lo hacemos fácil para nosotros es 51 por 1.20 esa es la medida que nosotros utilizamos para la mesada bien 51 por 1.20 nosotros tenemos la mesada bien vamos a realizar ahí nosotros tenemos 1.20 bien por 0.51 bien el cálculo de la resina cóxica siempre es largo por el ancho en el caso que vayan a trabajar en una superficie de un milímetro nosotros vamos a trabajar en una superficie de un milímetro utilizamos un milímetro para cubrir toda esa superficie entonces vamos a hacer 1.20 por 0.51 bien 1.20 1.20 1.20 por 0.51 nosotros vamos a multiplicar el resultado de esto y ahí como nosotros vamos a trabajar con una resina cóxica que es al 2 por 1 estamos hablando que son 3 partes ¿verdad? la resina epóxica que nosotros trabajamos son dos partes por una que es el catalizador el catalizador es la parte B que le voy a mostrar acá esta es la resina cóxica que son dos partes ¿no me acuerdo? este es su catalizador que es la parte B bien que sería esta parte de acá son dos partes de resina y una de catalizador así se maneja esta resina 1 la cuenta se hace así 1.20 por 0.51 lo va a dar 0.612 ¿verdad? esto lo multiplicamos por mil para pasarlo a gramos bien esto nos va a dar 612 gramos ¿por qué lo pasamos a gramos? porque nosotros tenemos que pesar la resina cóxica ¿ah? la resina cóxica hay que pesarla entonces como la vamos a pesar o como nos decían en la escuela antes masarla ¿ah? la tenemos que utilizar en gramos ¿ah? no importa que este compuesto sea más líquido o este sea el más líquido o este sea el más espeso hay que pesarla ¿ah? en las cantidades exactas lo más exacto posible y ahora les voy a explicar por qué esto nos va a dar 612 gramos nosotros precisamos para cubrir toda la mesada ¿ah? ahora que pasa como vamos a hacer una técnica diferente por ejemplo para que tengan el video ustedes ustedes van a hacer esos 612 gramos pueden hacer un veteado por ejemplo como está acá por ejemplo ustedes van a hacer un veteado como este le hacen la mesada toda blanca y ahí le sacan un poquito y hacen un grisecito y ahí tienen el veteado ¿ah? eso sería un veteado fácil sencillo ahora cuando van a hacer un trabajo como este ¿ah? ustedes lo que tienen que hacer tengan en cuenta esto es esos 612 gramos que iban a utilizar para cubrir la mesada con un color ustedes van a tener que duplicar esto ¿por qué? van a hacer 612 gramos por 2 tiene que ser el doble y cuando lo estemos volcando se van a dar cuenta por qué tiene que ser el doble por el hecho de que nosotros no podemos mover los colores ¿bien? nosotros vamos a tener que volcar los colores y con el sobrante que tenemos en la mano cubrir todos esos espacios vacíos ¿se entiende? entonces nosotros no podemos por ejemplo en este caso no vamos a utilizar una espátula para correr la resina o para ayudar a nivelarla para acá y para allá no porque en este caso nosotros precisamos que se nivele sola y que los colores se vayan uniendo solos ¿se entiende? por eso necesitamos duplicar la cantidad de productos que vamos a utilizar y cuando digo duplicar ya duplicarlo ya es exceso ¿ah? no me vayan a hacer una mesada y me utilicen 4 kilos como hemos visto en los videos me utilizan 4 kilos de resina y después no saben dónde van a aplicar la resina que les sobró ¿ah? tengan en cuenta eso entonces si lo vamos a duplicar ¿bien? vamos a hacer en este caso precisamos 612 gramos y vamos a hacer el doble de resina ¿por qué? porque vamos a dividir muchos colores acá tenemos 612 612 ahí si no los voy a marear por 2 ¿ah? que tengan la cuenta ahí ya 1 kilo 224 ¿está? para hacerlo más fácil ¿ah? así vamos a borrar un poco acá porque si no se me van a marear me sacó la cámara esto es lo que nosotros precisamos para hacer una capa de un milímetro con un color solo por ejemplo van a hacer todo negro y precisan eso pero como vamos a hacer muchos colores nosotros necesitamos duplicar esa cantidad de producto porque vamos a dividir muchos colores ¿ah? entonces vamos a precisar ¿ah? un kilo 224 ¿bien? un kilo 224 en total de producto vamos a precisar ahora como nuestra resina nuestra resina es al 2 por 1 vamos a hacer un kilo 224 dividido 3 partes ¿bien? lo vamos a dividir en 3 partes y Jenny me da la dividido 3 dividido 3 nos va a dar 408 bien ¿ah? esto nos va a dar 808 gramos si entendieron esta parte de resina de resina de resina de resina epóxica como son 2 partes por 1 vamos a precisar 408 más 408 me siento un maestro de escuela esto nos va a dar 816 gramos y de catalizador como es una parte sola son 408 ¿bien? acá tenemos 408 eso es todo lo que utilizamos nosotros del producto acá nos va a dar 2224 ¿bien? en total nos va a dar esto ¿entienden? esto es lo que yo necesito hacer ahora para crear esa mesada con esa técnica que yo les estaba mostrando ¿bien? no para hacer todas las mesadas necesitan hacer toda esa cantidad de producto con el cálculo que yo les di eso es para hacer este proyecto ¿se entiende? un tarrito no importa de qué marca modelo acá no le vamos a mostrar cómo se utiliza con lo que tenemos a mano ¿bien? siempre tengan en cuenta esto nosotros cuando trabajamos trabajamos con balanza por lo general la balanza muchas veces falla o se apaga se corre la pila esto pesaría 91 gramos ¿qué hacemos nosotros? lo marcamos ¿para qué? porque si se apaga la balanza ya sabemos cuánto pesaba el tarro tan sencillo como es siempre lo ponemos en tare le apretamos el tare para que nos quede en cero y ahí comenzamos a vertir el producto recuerden que nosotros vamos a trabajar con una resina apóxica al 2x1 tenemos 816 gramos de resina ¿verdad? 816 y ahí vamos con la resina lo que vamos a hacer es batirlo después que apliquemos el catalizador y les voy a mostrar primero cuál es el secreto para comenzar con esto con esta técnica que no es ya realizar los colores sino que hay una partecita que nunca se muestra que es la parte de aplicar el sellador primero pero el sellador va a ser con la misma resina ya les voy a mostrar ahora sí, tengan en cuenta esto cuando es de alta viscosidad y y hace frío la resina la resina tiende a quedar más más gelosa más pesada más espesa entonces le cuesta bajar sí, vamos a agarrar el otro tenemos que llegar a 816 yo me paso si escuchan un poco de ruido de griterío es porque tenemos la cancha de fútbol 5 pegada acá y está jugando un Messi contra Cristiano y es impresionante uno bien bueno vamos con el catalizador que son 408 bien esto es más líquido en este caso esta resina hay muchas veces que en el mundo pasa al revés que la resina es más líquida el catalizador es más espeso en este caso no 408 vamos con el 408 un detalle a tener en cuenta para los que no conocen la resina apóxica es importantísimo que tengan en cuenta esto cuando ustedes trabajan con resina apóxica es fundamental que sepan que la mezcla siempre cuando ustedes realizan el cálculo del producto ustedes se pueden pasar un poquito de catalizador que no le va a afectar ahora no le agreguen menos catalizador porque van a ver parte de esa mezcla que no va a catalizar bien y por ende le va a quedar crudo y si les queda crudo no es que con los días se va a secar queda crudo y no se seca más entonces es importantísimo que sepan que la resina apóxica lleva su compuesto y por eso mismo lo pesamos para tratar de hacerlo exacto y no no errarle a la mezcla ahí vamos ahí vamos mezclando ni que hablar que si tienen un batidor si lo pueden hacer pero esto lo estamos haciendo para que ustedes vean que que no necesitan de nada extraordinario para comenzar con la resina apóxica siempre digo lo mismo entienden tener los que comiencen con esto hay muchos que comienzan y dicen bueno mirá yo voy a comprar un kit y voy a empezar a mezclar resina y voy a ver que sale voy a probar a ver que sale y bueno después si si me sale bien me largo tengan en cuenta que la resina apóxica si es muy versátil pueden lograr muchas cosas pero es importante que ustedes tengan un asesoramiento que tengan que tengan una inducción al mercado por el hecho de que pueden cometer muchos errores nosotros lo hicimos por eso que les aclaro eso hemos pasado por hace 6 años estamos en el mercado acá en Uruguay y hace 3 años que estamos capacitando pero nosotros los primeros 3 años estuvimos trabajando y y si y muchas veces reparando trabajos que nos quedaban mal por el hecho de que no teníamos no teníamos esa inducción al mercado ni nada por el estilo que nos dijera lo correcto que teníamos que hacer y lo que no entonces por eso que cuando empezamos a realizar las capacitaciones nuestras comenzamos a realizarlas en base más que nada a los errores que tuvimos para explicarles que era lo que no tenían que cometer bueno ni que hablar que lo va acierto pero si ustedes no aprenden del error muchas veces se confían y el trabajo les queda mal y más cuando hacen muchos metros más que nada cuando hacen mucho metraje en caso de pisos y eso que se puede dificultar hay que tener un proceso un paso a paso ser minucioso no ser apurado para realizar ese tipo de proyectos por el hecho de que hay que tener muchas cosas en cuenta el tema de nivelaciones como les decía el tema de cálculo de producto para no errar hay que tratar de utilizar si le lleva si van a hacer un piso le lleva 10 kilos de resina el cálculo y hacerlo calcularle 13, 14 kilos igual no escatimar en el producto porque usted acuérdense que es autonivelante hay lugares que puede llevarle un par de micras más en otro lado le puede llevar un par de micras menos y entonces empiezan a fallar entonces es importante que cuando se realiza un piso más que nada todos los pisos son diferentes tratar de no escatimar el producto un saludo para todos los que están viendo para mis familiares mis viejos que me están viendo también ahí tenemos familiares en Argentina tenemos amigos en Estados Unidos amigos mexicanos colombianos un saludo para todos que nos están mirando ni que hablar a mis hijos a mi señora que está acá también si no me mata si no me manda saludos me mata bueno señores acá tienen esta es la resina poxy ustedes van a ver que está llena de aire no se preocupen ya se lo vamos a sacar lo que vamos a hacer acá es dividir nosotros tenemos dijimos que tenemos 3, 4, 5, 6 colores 3 6 colores ¿bien? tenemos 6 colores acá vamos a tratar de no volcar nada pero bien vamos a dividir la resina ¿se fue el comentario o no? un saludo para todos los nuevos que están en la página para los alumnos para la gente de todos los países porque tenemos en todos los países también vamos a hacer esto vamos a a dividir esto por acá ¿bien? porque les quiero mostrar esta parte primero que nada vamos a poner la cinta de papel que cuando Jenny me traiga la cinta de papel yo le voy a poder aplicar la cinta de papel a la mesada y les voy a mostrar por qué se coloca una cinta de papel para quienes no conocen la cinta de papel que me trajo Jenny acá ¿bien? se le coloca a los bordes de la mesada ¿bien? y lo mismo en la parte de acá adentro porque para nosotros es una barrera de contención de la resina apóxica y me voy a dejar de hablar porque si no la resina apóxica sigue catalizando y tengan en cuenta que no les dije ustedes la resina apóxica acostúmbrense que después que ustedes la mezclan tienen unos 20 minutos para trabajar ¿bien? nosotros la vamos conversando entonces después nos olvidamos y Jenny como está atrás de los controles no quiere trabajar después cuando los que nos sigan en el canal de YouTube que el canal de YouTube es Tuarte 3D mañana ya les voy a subir un short y les voy a mostrar a Jenny como trabaja ella ya van a ver el YouTube el papel que sería la barrera de contención una cinta de papel puede ser una cinta plástica pero lo que pasa es que la cinta plástica lo que le va a generar a ustedes es que le pueda arrancar el sellamiento que tiene abajo ¿bien? nosotros la mesada cuando trabajamos en la mesada en crudo es un MDF el cual nosotros lo cubrimos con una pintura ustedes ven que tiene una pintura blanca esto que es un sellador multiuso para sellar la superficie ¿bien? ¿qué vamos a hacer con esto? ¿qué tenemos acá? acá tenemos resina transparente ¿verdad? esto es resina transparente la vamos a mezclar un poquito más por las dudas que nos pueda quedar resina cruda esto es resina transparente ¿ah? no tiene pigmento es lo mismo que estaba batiendo ¿qué es lo que voy a hacer acá? voy a colocar esta resina transparente ¿por qué? porque yo necesito que esto tenga un poco de resina para que mis pigmentos o la resina que yo vaya a aplicar ahora con colores tenga movimiento ¿se entiende? este es uno de los secretos para hacer este vaciado porque si yo le aplico la resina solamente con los pigmentos en el caso de realizar una mesada por ejemplo usted tiene que hacer una restauración de mesada y le aplican la resina con pigmentos sin hacerle esta técnica ¿verdad? ustedes después no pueden mover la mesada existente la mesada material lo que fuera no la pueden levantar para tratar de llevar los colores que se muevan los colores que se nivelen ¿estamos de acuerdo? entonces ¿qué hacemos? hacemos esto le aplicamos una capita de resina transparente para que esos colores tengan movimiento ¿bien? está bueno que se acostumbren también si van a hacer esta técnica a realizar eso en la mesada por el hecho de que no pasen después inconveniente o no tengan que hacer volver a hacer más material porque se quedaron cortos y le faltó que muchas veces lo que pasa se quedan cortos le faltó y como lo pueden sacar de acá o de aquel color hicieron mucho del otro entonces se arma un merejunje si, las palabras que uso son no te rías la gente me está mirando bien ustedes ven que ahí quedó todo esparramado quedó rayado quedó si si lo vamos a dejar así tranquilo vamos con esto que tenemos el tiempo reducido están activos también ahí no nadie dice nada nadie opina nada bueno bien Luján vamos arriba acá vamos pigmento negro en pasta bien vamos con el pigmento negro en pasta y yo diría no porque me están mirando la gente que va a decir la muchacha que está atrás de cámara ahí para tomar mate nomás yo les voy a mostrar el video después aquí vamos con el pigmento en pasta blanco pigmento en pasta blanco vamos ahí va en pasta blanco acá vamos con este que se llama Rosa Reed no sé el que sepa en inglés que me lo traduzca Rosa Reed vamos arriba vamos a correrlo por acá acá vamos con este Silver y Grey bien vamos con este muy lindo está muy bien ahora vamos con este Bronze bien bien y por último vamos con el Cristal Ruby que es esta que está acá vieron que la tonalidad de colores tampoco es muy bochinchera es decir son colores muy cálidos mirá como aprendí bien ¿qué hacemos ahora? empezamos a batir acá uno para acá uno para acá uno para acá y uno para acá ¿eh? bueno ahí empezamos a batir miren los colores lo lindo que son sí tengan en cuenta yo creo que estoy haciendo acá estamos en la cámara estamos en vivo pero ustedes esto no lo hagan arriba de la mesada porque si no se vuelan los pigmentos ven que los pigmentos se empiezan a volar y se ensucia la mesada y se armó un poco de relajo entonces tengan en cuenta eso acá están los pigmentos miren que lindos otros colores yo les digo que lindos estos colores porque estos colores nosotros tenemos acá y no se venden ¿por qué? porque no se saben trabajar ¿ah? siempre nos vamos con los mismos miren este acá el bronze ahora lo vamos a batir y van a ver cómo queda estos son todos pigmentos perlados ¿ah? utilizamos dos pigmentos en pasta que son opacos blanco y negro ¿ah? y acá estamos utilizando los pigmentos perlados ¿bien? ya vieron los colores la tonalidad de colores perlados esto la idea de ustedes es la creación de cada uno ¿no? no tienen por qué hacer exactamente lo que yo estoy haciendo y este es el rosa lo mostré miren que lindo que está bueno le hice trabajar a Jenny hoy tengan en cuenta que ahora cuando realicemos esto les voy a explicar un poco lo que va a ser lo que tenemos la promo que tenemos que está increíble pero vamos a terminar con esto porque así ustedes se me concentran acá esto nosotros tenemos dos formas de trabajar una forma de trabajar con estos pigmentos es haciendo el vaciado con cada vaso si queremos hacer tipo lineal ponemos un poco de este color el otro color el otro color y así lo vamos mezclando pero yo no quiero hacer eso yo quiero hacer alboroto entonces lo que voy a hacer es ir vaciando los colores acá adentro yo quiero hacer esto ni que hablar que el parámetro de colores lo va a resolver cada uno ¿no? ¿ven? ahí yo le voy a aplicar le apliqué el gris y ahí voy con el rosa bien le vamos con este vamos a aclararle un poquito el blanco le vamos con este vamos con este vamos con este está muy gris ahora ahí va ven que va formando va formando el propio color el blanco le va a dar la calidad ahora Jenny mezclame todos en un mismo vaso ¿está? Jenny va a mezclar todos en un mismo vaso ¿y esto que voy a hacer yo? lo voy a batir no mentira no lo voy a batir no lo batan ¿está? la idea que esto que se forme que se formen solo los colores si ustedes lo baten va a quedar un color unificado solo entonces la idea es que se noten los diferentes colores ahí lo tenemos en el tarro ¿bien? ahora lo que vamos a hacer es ir volcando bien ahí vamos buscando el formato que nosotros queremos ¿no? esto no es que lo tienen que hacer exactamente así yo lo que hago es volcarlo y tratar de ir cerrando bien ahí lo vamos formando y aunque vos ustedes nos crean acá queda un color rojizo y acá va quedando un color más oscuro porque son los colores que van quedando en el tarro abajo ¿verdad? ¿ven? sí que se vaya anotando bien ahí porque yo no sé si se ve o no ¿ven? de ahí va buscando otro formato ¿por qué está bueno que aprendan a hacer esto? porque no todos los clientes se están acostumbrados a ver trabajos diferentes con colores abstractos por lo general el cliente siempre va a lo más fijo que es el negro con veteado blanco es el blanco con veteado gris o negro entonces lo bueno de hacer estos proyectos o hacer estas muestras para mostrarles a sus clientes es que que tienen algo diferente para mostrarles entonces el cliente ya opta por decir ah mirá que bueno que queda nosotros nos pasó muchas veces con clientes que iban por una técnica y bueno después que veían otras técnicas diferentes optaban por hacer lo otro por el hecho de que claro no teníamos como para mostrarles entonces de esta manera nosotros lo que hacemos es tener algo para que ese cliente puede optar por otro proyecto salir un poco del clásico blanco y negro que al menos en nuestro país es muy pedido ahora van a ver como empieza a quedar esto fascinante y van a ver ahora cuando saquemos el aire como como va quedando vieron que lo importante de esto es ir cubriendo toda la zona que a ustedes les quede aparte los colores que va generando los efectos que va logrando son únicos porque esto es irrepetible yo por ejemplo hice esta mesada hice este proyecto y difícilmente difícilmente por no decirle imposible que me vaya a quedar exactamente igual entonces nosotros cuando trabajamos y cuando le explicamos al cliente también le decimos bueno ustedes vieron esta técnica pero sí quedó muy linda todo lo que ustedes quieran pero es difícil de volver a lograrlo entonces está bueno que también su trabajo lo vendan como personalizado bien ahí vamos a terminar acá se me pegó la cinta Cachi no tengo me está preguntando qué clase de resina ¿cómo? qué clase de resina utilizas esto es una resina epoxi con compuesto de 2x1 autonivelante es una resina epoxi para pisos y mesadas tu arte 3D te preguntan si los pigmentos es mejor en pasta o en polvo mirá con respecto a lo que es el pigmento no hay no hay un pigmento yo te diga este es mejor que este va a depender siempre de tu proyecto por ejemplo ustedes vieron que nosotros utilizamos acá un pigmento dos pigmentos en pasta que fue el negro y el blanco y utilizamos después todos los demás que son perlados que son en polvo los pigmentos en pasta por lo general son más opacos que no significa que no le vaya a quedar con brillo la resina sino que es opaco el pigmento es un color negro negro que les va a quedar negro no le va a generar ningún efecto como por ejemplo les queda el perlado que tiene ese metalizado finito el cual le queda como más llamativo que se utiliza más que nada para los encapsulados y demás pero no significa que ustedes tengan que utilizar uno o el otro va a depender siempre del proyecto el pigmento en pasta ni que hablar que el pigmento en pasta va a tener por su compuesto su composición va a tener mucho más o les va a rendir mucho más que el pigmento en polvo ahí como ven se fue formando todos los colores vaciado exótico señores señoras esto es una mesada increíble única que difícilmente se pueda volver a imitar o que el efecto quede igual a este eso es lo más lo más difícil de volver voy a limpiar un poco las manos y le voy a sacar el aire bien para sacarle el aire a la resina ¿tenemos que comprar quita burbuja Damián? no tenemos que no alcohol isopropílico alcohol isopropílico 90% es lo único que necesitan ustedes para sacarle el aire a la resina ni que hablar que también pueden utilizar la pistola de calor ahora vamos a utilizar el alcohol porque quiero que vean el efecto que logra pero pueden utilizar la pistola de calor ¿ah? pueden utilizar el gas propano que es la garrafita chiquita que cuando recién comienza no les aconsejo siempre digo lo mismo a los alumnos no les aconsejo porque es mucha temperatura en la resina y se quema fácilmente entonces es preferible que arranquen con la pistola de calor que también les va a generar algún efecto de veteado les va a servir para hacer los veteados o con el alcohol isopropílico que les va a generar el craquelado que lo vamos a hacer ahora ¿sirve el secador de pelo? sirve el secador de pelo sí yo no utilizo pero sirve mostrales ahí que quiero que vean cómo logra un efecto diferente del craquelado y empieza a trabajar capaz que no se aprecia mucho pero todo ese craquelado esos esos yuelos que empieza a generar en el color no en la resina sino en el color acá se notan más eso es lo que logra el alcohol acá lo logro más en el blanco y esto es lo que sobró nada quedó una raspadita que puede servir para hacer los bordes de la mesada y nada más tengan en cuenta eso que ni que hablar que ahora la cinta la vamos a sacar si queremos hacer una línea queremos hacer una línea estamos a tiempo todavía podemos hacer una línea yo sé que mis alumnos van a decir pero siempre él siempre tocando porque hay cosas que pueden más que yo entonces ahí podemos generar una línea generar un efecto diferente esta ahí no la voy a tocar porque está divina pero ven lo que pueden lograr con la resina apóxica lo fácil que es trabajar si ustedes saben el proceso de paso a paso cómo lograrlo ¿vieron? los trabajos que pueden lograr fácilmente como yo lo hice mezclé en un tarro después mezclé los colores vacié no tuve que hacer nada trabajó sola la resina ¿nos sirvió el cálculo que hicimos? claro que nos sirvió ¿está bien la mezcla que hicimos? está bien ustedes vieron que para hacer como yo les decía esa capa de un color solo precisamos 612 gramos pero si queremos lograr esto sí, vamos a precisar el doble ¿pero con el doble alcanza? sí, alcanza esto es lo que sobró ¿se entiende? no sobró nada no sobró nos sobraron kilos de resina sobró eso entonces quiere decir que la cuenta está bien hecha por la cantidad que hicimos está bien hecha todavía nos falta hacer los bordes porque la resina epoxi llega hasta acá como ven nosotros tenemos que esperar un rato ahora para hacer esos bordes y despegar la cinta y poder hacer los bordes y ese efecto también va a caer va a chorrear y nosotros vamos a hacer el efecto de los costados ¿vieron que fácil que es lograr esto? preguntan ¿cuántas horas del secado quiero? bueno estamos en un tiempo con una temperatura muy baja entonces la resina epoxica dificulta un poco más tener un poco más de cuidado con respecto al secado nosotros lo que hacemos es ambientar siempre la zona donde vamos a trabajar si hacemos la mesada en el taller mucho más fácil para nosotros si la hacemos en la casa del cliente hay que ambientar la resina epoxica en realidad el secado total de la resina epoxica va a ser de 7 días pero no significa que ustedes en 7 días no pueden utilizar la mesada nosotros lo que recomendamos en realidad es que por 7 días no se le agregue nada pesado a la mesada por ejemplo un lavavajillas microondas ese tipo de cosas por lo menos por 7 días que es ese curado total no le agreguen si ustedes a las 48 horas 24 horas 48 horas ya pueden estar lavando la cocina ya pueden empezar a utilizar la cocina ni que hablar que no pueden cortar nada mientras está el proceso de secado no pueden cortarle nada y siempre le digo a mis clientes si pagaste para hacer un trabajo como esto y vos me decís se puede cortar con la cuchilla de arriba si no lo hacen con el granito no lo hagan con la resina epoxica por favor que sea resistente que sea duradera y demás no significa que ustedes tengan que darle con una maceta para arriba de la mesada estamos de acuerdo entonces el cuidado va a ser el mismo que el granito estamos de acuerdo la limpieza va a ser fácil con agua y jabón neutro de lavar la cocina con ese jabón ya le pueden lavar la mesada con un trapo limpio y ya le pueden lavar la mesada no tienen mayor problema ¿le pueden agregar algo caliente? si claro que le pueden agregar algo caliente no es lo mismo sacar la olla caliente del fuego apoyarla arriba de la mesada que sacar una plancha de hierro que levanta más temperatura y demora en bajar más la temperatura apoyarla arriba de la mesada son dos cosas diferentes lo mismo le digo al cliente si apoyás la olla y no la apoyás arriba del granito no lo hagas arriba de la mesada ponés un repasador ponés una tabla tengan en cuenta eso si hay humedad en el caso que vayan a trabajar en el piso si hay humedad en el piso ustedes ven que en el piso hay humedad no apliquen resina es preferible que no la aplique ni perder ese trabajo o ambientar con un deshumificador sacar esa humedad antes de aplicar la resina apóxica con la humedad y que con el tiempo se desplaque entonces es preferible o ustedes deshumifican sacan la humedad o de lo contrario no lo hacen posiblemente nosotros lo que hacemos siempre es tratar de deshumificar ni que hablar que el trabajo no se puede perder entonces es una manera de ayudar al proceso de secado sacar la humedad vamos a mostrar vamos a sacarle la cinta me voy a poner micrófono porque si no ahí que vean ellos como empieza a caer ojo el cablecito si yo se que me tengo que poner guante tranquilo por favor Jenny no me dijo nada miren eso ahí ya sacamos la cinta vamos sacando la cinta estoy haciendo un relajo en el cable yo no me quiero mover mucho no mamá es para limpiar abundante bueno ahí voy gracias Luján Luján wow que hermoso dale Luján animate y empezá a hacer algún trabajo ahí para mandarnos miren ahí va chorreando eso es lo que tienen que hacer ustedes es dejarlo dejarlo que vaya generando bueno para poder recorrer al alrededor de la luz si dale así te callas un poco ya me dejó sin hablar miren como va miren como queda si me sacas esto del trípode de acá bueno que me queda mejor si no ando ah ahora ah merudita mía el teléfono no me pongo a hablar ahora bueno ahí ven como esto va chorreando ven ustedes lo que tienen que dejarlo es que eso siga chorreando ah después ni que hablar que hay que pasarle el dedo para cubrir un poco la parte donde está seca y listo dejarlo ven la nivelación que tiene esto mostrarle adentro si ven como va generando el efecto a medida que va cayendo verdad le pido mil disculpas por el criterio pero bueno no tenemos otra que el brillo que me queda no se si lo ven creo que se nota así lo que pasa es que cuando es mucho brillo con el teléfono se complica pero ven ahí los efectos que le queda son tremendos no después estamos como en el psicólogo no que va logrando cada cosa maximiliano este mes tenemos 17 y 18 sábado y domingo en realidad venimos realizando una por mes porque la verdad sinceramente no nos da los tiempos entonces realizamos organizamos una capacitación por mes porque bueno por el hecho de que también como saliendo mucho trabajo no nos da los tiempos para para realizar más ahí no no voy a mostrar ello como lo pueden hacer para arriba para abajo a mi me interesa que sepan que el cálculo como se realiza el cálculo es importante esto yo siempre digo a los alumnos lo mismo el efecto que ustedes logren les podrá gustar o no ni que hablá que sí es parte importante ¿no? pero acá lo más importante en realidad es que la mezcla les seque ¿por qué le digo esto? porque si ustedes trabajan con la resina apóxica y ustedes hacen mal el cálculo o le aplicaron menos catalizador de que llevaba no pesaron el tarro no sé le puede pasar muchas cosas ¿qué pasa? que después la mezcla la mezcla no seca y ese es el inconveniente porque si la mezcla no seca el trabajo queda mal entonces ahí lo que tenemos que hacer es sacar todo eso que quedó crudo sacamos sacamos todo eso que quedó crudo y volvemos a realizar el trabajo de vuelta pero yo les digo sacar lo que quedó crudo parece que fuera fácil pero no porque puede quedar partes crudas todavía y nosotros le aplicamos más arriba entonces por eso es importante la mezcla ustedes cuando saben realizar el cálculo de la resina es importante eso por ejemplo la técnica capaz que le quedó mal el efecto no sé ustedes o el cliente lo quería más veteado lo quería menos veteado si el trabajo se secó se puede lijar y se le puede aplicar más resina arriba sin problema ahora el problema es cuando no secó entonces si la resina no secó imagínense en estar en la casa del cliente frotando con thinner o con diluyente para tratar de sacar toda esa parte cruda y y el tiempo que le lleva también ¿no? bueno si le va a llevar más tiempo tratar de reparar eso así como quedó crudo que si hubiese secado y le aplicaban solamente resina para hacerlo otro veteado o demás si otra cosa que tienen que tener en cuenta que ustedes el trabajo la resina apóxica si ustedes realizan un proyecto con resina apóxica hacen una mesada y el cliente a los dos años quiere cambiarla o quiere hacer otra técnica si ustedes le pueden lijar toda esa resina la lija y se le aplica resina arriba sin problema las veces que ustedes quieran no les va a generar nada porque ustedes le están aplicando el mismo producto ahora lo que no pueden hacer ustedes es si ustedes le pasaron barnices y demás a la resina para cubrir la cera y demás bueno hay que lijar para tratar de sacar toda esa cera ya es un poco más complicado pero si ustedes le aplicaron resina y el cliente a los dos o tres años quiere cambiar el proyecto quiere restaurarlo es más ya no tienen ni que sellarla solamente la van a lijar y le aplican producto entonces capaz que le pueden cobrar un poco menos porque ya no tienen que todo ese trabajo solamente fueron a lijar y aplicarle producto y ahí se puede cambiar el proyecto nosotros lo hemos hecho varias veces ya los clientes se aburren de la misma mesada y y hacemos otra técnica diferente así que la mesada mostrarle la mesada como quedó creo que no nos le damos nada más acá lo que tienen que hacer ustedes siempre cuando vayan a trabajar es procurar ven como queda acá como está chorreando ahí procurar con un palito con un palito como este así corregir esas gotas que quedan ahí si ustedes están trabajando en su casa y al otro día lo pueden reparar o lo pueden lijar y demás no tienen problema lo pueden lijar pero si están en la casa un cliente y ya lo quieren terminar ya lo pueden hacer este es un vertido exótico como podrán ver lo importante de esto es que ustedes puedan manejar la tonalidad de diferentes colores lo pueden hacer con cualquier color es fácil de lograrlo es más fácil que realizar un veteado pero lo que tienen que tener en cuenta siempre es la parte del cálculo como ustedes vieron la realización del video para resumir lo que hicimos fue realizamos 6 colores por eso hicimos el doble de resina de lo que llevaría esta mesada normal normalmente hicimos el doble de producto sellamos la superficie con una capa muy fina delgada de resina transparente y después lo que hicimos fue separar esos colores separamos los colores y empezamos a aplicarlos todos en ese mismo jarro para empezar a crear el efecto después se va volcando y se va logrando el efecto que ustedes quieran lograr con el veteado que ustedes quieran lograr en esta modalidad de vertido exótico así que espero que les haya gustado suscríbanse síganos en todas nuestras redes como Tuarte 3D y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!